Yarinin Comunicadora Yarinin Comunicadora Cari No, yo lo pagué Hacer comunicación en otra tierra que no es la tuya es totalmente difícil Un poquito Sí, porque es caro entrar a lo que es la comunicación y llegar al público Ok Sí Pero en Estados Unidos sé que la gente te acepta, te respeta, te da cariños Correcto, respetada y aceptada gracias a Dios por el público neoyorquino y mundial Muy bien Pero lo que más quiere dar a conocer es la fundación Fundación Yarinin Tu hoja de servicio Correcto ¿Qué es tu fundación? Mi fundación es algo bonito, algo creado por mí para ayudar a la gente pobre Los niños y los viejitos en mi país y si es posible llegar a diferentes países también No solo en la República Dominicana sino en diferentes partes del mundo Y así lo está logrando? Perdón Así lo está logrando? Correcto Bueno, la fundación se creó desde diciembre y la primera entrega la estamos haciendo ahora por primera vez bajo mi nombre aquí en la República Dominicana Muy bien ¿Cómo lo llaman a tu espacio en Estados Unidos? Mi programa ¿Tu programa? A otro nivel Radio Show y a otro nivel TV Show Ok O sea, después de Radio y Televisión Correcto ¿Te gusta hacerlo los dos? Sí, me gusta hacerlo los dos ¿Siempre te ha gustado? Siempre Bueno, yo me di cuenta que me gustaba ¿Qué fue? Hace seis años, hace casi seis años, sí Sí, si Ángela puede venir por favor yo verla No te voy a darme la cerca Es imposible Muy bien Es muy bonita la comunicación, me gusta ¿Qué es lo que más te gusta la comunicación? Poder llegar a la gente y brindarle lo más positivo y bonito de mí Poder darle información que lo nutra y que le sea de provecho Oiga ¿Dónde está ella ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, eso es un photo shoot que fui elegida a la reina madre de la parada dominicana de Hudson County en Nueva York, New Jersey Muy lindo Y de verdad agradecida porque fue una sorpresa para mí Y ahí estamos haciendo una sección fotográfica muy bonita Muy bonita Tú eres melliza, ¿no? me dices Soy melliza, sí Ok Pero, ¿es tu hermano? No, mi hermano lamentablemente falleció hace ocho años Tuvo un accidente de motor y... ¿Y quién te dio eso? Lamentablemente murió Pero sí, soy melliza y aunque él ya no esté, yo siento que anda por ahí en su motor Mira el monitor Ariel Sí que lo extraño mucho Es... Tengo más hermanos pero él era diferente porque siempre me estaba llamando Y... ¿Qué tú haces, manita? Si me pongo una ropa, o me ponía una ropa que a él no le gustaba, siempre me decía No, eso no, eso no te queda bien, quítatelo y... Y estaba más atento a mí O sea, tú tienes una familia bonita, porque la familia que tiene mellizo es una familia bonita Muy bonita, sí, tengo una hija también Una niña también Te dice que la amo, es mí Tu mamá tiene un vientre bendito tu madre Claro que sí, mi mamá Bueno Hay gente que quiere hablar de ti en el programa Si me dan a ver el monitor, por favor Mira ya ¿Quién quiere hablar de mí? Te quiero mucho y me alegro de tu progreso, mi hija Que tú solita estás luchando en la vida Yo le pido a Dios que te abra los caminos y que te ilumine Y que te lleve al progreso que tú tanto anhelas y deseas en la vida Yo te adoro, mi hija Mucha prosperidad En lo que tú tanto estás luchando Que Dios te abra los caminos y te proteja Son las bendiciones de tu madre que te adora Te quiero mucho Yo decía que él no me iba a hacer llorar a mí, lo lograste Me diste donde me tocara Papá, te agredo porque tú también estás llorando ¿Eh? Me hiciste llorar Son dos lagrimitas de cocodrilo Son dos, pero son dos que me llegaron, mami, yo la amo muchísimo Y a mi papá también ¿Tu papá? ¿Tu papá está vivo? Sí, mi papá está vivo Claro que sí, gracias a Dios los tengo a los dos Y los extraño, estoy aquí en Santo Domingo ya hace dos semanas Y los extraño muchísimo, están con mi hija y de verdad que sin ellos Yo no pudiera hacer lo que estoy haciendo porque el apoyo... Te extraño mucho, quiero verte ya, mi hija Sin ti no soy nadie Suerte que Stacy me consuela Al tú no estar, te quiero mucho No sé cómo me hago sin ti Ven pronto, que papá te quiere ver Y quiero que progrese mucho Y que me hagas feliz a mí Ya entre Nelson, lo lograste, me hiciste llorar Bueno, es una sorpresa para mí, yo no sabía que esto iba a pasar Y yo decía, él no me va a hacer llorar a mí, pero mira Tú eres policía, no? La ciudad de Nueva York Sí Oye Trabajo para la policía de Nueva York, correcto Sí Es mi trabajo, el que me mantiene y me da la... Ahí, ahí, yo te metí a la policía Ahí es, yo soy capitán de la Academia de Nueva York ¿Que tú eres? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y yo era un capitán de Nueva York Ahí ya Eso bonito, ¿verdad? Muy bonito Y servirle sobre todo Muy bonito ¿En tu casa qué mandas eres tú? En mi casa, ¿quién mando soy yo? Claro, mi hija tiene que obedecerme ¿Y tu esposo? Está bien, gracias, está ya mirándome, espero que me esté viendo Un beso y un abrazo y que lo amo muchísimo también Bueno, pues desde aquí un abrazo, un abrazo desde aquí ¿Cómo le llaman a tu esposo? Lorenzo Santos ¿Cómo tú le dices? Legítimo Power ¿Cómo tú le dices? Legítimo Sería durar un video larguísimo, como una película Porque hay tantas cosas de decir Esa estupenda mujer Del cual me siento muy orgulloso de ser su esposo De ser su compañero de trabajo En los medios de comunicación Específicamente en la emisora La Mía en Guay Mi amor, tú sabes que te quiero mucho Tú sabes que te apoyo mucho en tus proyectos Y aquí estoy para ti, para que sigas hacia adelante Te amo mucho, te extraño Ya quiero que esté por aquí, ya está bueno Y nada, de verdad Beso para ti, mi vida Y para adelante Para atrás y para coger impulso Mi amor, te amo Ay, ¿qué a mí? Ay, yo también te amo Lo nuestro es especial Te digo que él es un gran apoyo para mí Él es que está en los controles en mi programa de radio Es el que te controla Es mi coordinador en mi programa de televisión Siempre está ahí apoyándome De verdad que ha sido mi mano derecha Mi manager Un tremendo padre para mi hija Qué bueno Y un tremendo hombre Hombre, muy bien Ya tienes todo el balance de lo que tu fundación Ha caminado en diferentes puntos del país ¿Verdad? Bueno, estuve visitando algunas partes del país Fui al sur de la República Dominicana Asua, Barahona, San Cristóbal, Neiva, Enriquillo Está feo para allá por las lluvias Hasta muertes han habido en familias Estuve viendo las partes bien pobres ¿Tú le demuestras a los tuyos? ¿Tú tienes hijos? No, ¿me dices? Tengo una niña ¿Una niña? De 12 años, sí ¿Tú le haces saber lo difícil que es la vida en este país? Correcto, claro que sí Yo le digo a ella Mami, tienes que seguir estudiando ¿Ella llama mami? Ella se llama Stacy 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 ¿Y por qué lo tengo que hacer con los muchachos? Yo lo vi en la televisión cuando di a luz Yo dije, mi hija se va a llamar así Stacy 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 Ah, está viendo el hombre Te extraño mucho, te quiero ver pronto Quiero que tú vengas para atrás para que me hagas reir Todos los días, toda la noche Para que me lleve para la escuela otra vez Te extraño mucho Me hace, estoy orgullosa de ti Que tú te esfuerzas mucho Por mi y por la Fundación Que tú trabajas mucho Y tú, te encanta lo que haces Te quiero mucho A veces el que está más cerca de uno tiene todo el tiempo con la persona especial y no le expresa lo mucho que le quiere, lo mucho que le admira lo bien que le siente con esa persona y nosotros hemos querido colectar esas palabras, esas ideas esas corazonadas de gente que te quiere para que te exprese lo valioso que tú eres tú no sabes lo que tú has hecho, gracias una tremenda sorpresa, no pensé que en esta entrevista iba a haber videos de mi familia y yo ni sé ni qué decir Dios mío, gracias, gracias a ti bueno, gracias Dios por este momento tan especial y de verdad que tal vez no se lo digo todos los días pero los amo los amo con todo mi corazón papi, mami, sin ustedes yo no soy nada mi esposo legítimo te amo, mi hija, es una bendición de Dios y Nelson, gracias vamos a celebrarlo, vamos a celebrarlo vamos a celebrarlo ¿qué están ellos, los muchachos de la revolución? ¡Salsero, vamos! ¡Eso!